Oaxaca va con todo. Oaxaca es sinónimo de buenas noticias, de augurios de inversión y crecimiento económico, pues gracias al proyecto Amigos por Oaxaca, Dinamarca invertirá 10 mil millones de dólares en uno de los polos de desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec para la creación de una planta de hidrógeno verde. Además, con más de 5 mil millones de pesos, el gobierno de Oaxaca fortaleció la infraestructura del estado, como la nueva carretera Oaxaca-Puerto Escondido. El año pasado, Oaxaca obtuvo el crecimiento económico estatal más alto de todo el país. El reto es mantener dicho incremento. Soy Cintia López, yo influyo.